Y buenos días, mis preciosos, por acá. Feliz día a cada uno de ustedes. Espero que estén muy, pero muy bien. Por aquí, bueno, 14 de febrero, primero que todo, feliz día del amor y la amistad. Miren quién está ya lista. Ahí se lleva ella la secadora, un pomito de leche, el bálsamo y, obviamente, el muñequito. Ahí está. ¿Qué? ¿Machina? 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 ¿De quién es el carro? ¿Tuyo o de Vika? Vika, Vika, yo. ¿No quieres ir para dónde está Vika? No, 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 no. Pero si ayer tú me estabas diciendo que si Vika, que si Melisa, que si Sasha, que si Nikita, todos los nombres de tus amiguitos me lo estabas diciendo ayer. A tu familia. Ajá. ¿Le quieres llevar el carro? No. ¿No? Bueno, entonces, déjalo ahí parqueado. ¿Papá o paluchito? Dale, coge. Princesa. ¿Cómo? Y yo, princesa. Mira, abuela está despierta. Voy a darle un besito. Corre, sube. Antes de irte. Si se ve esto por acá, mis preciosos. Y ni cómo están allá abajo esperando a que la muñeca ya baje. Vamos a ver qué tal va a estar el día hoy. Y, pues, como les dije, feliz día. Feliz 14 de febrero para todos. Feliz día del amor y la amistad. Y espero que pasen un día muy, muy bonito. Rodeado de mucho amor, de sus seres queridos, de sus amistades. Y que la pasen muy bien. Así que, pues, por aquí ya estamos comenzando el día. Por allá afuera se siente frío. Bueno, el carro único está estacionado aquí. Ok, ¿ya le está un besito a tu abuela? Vamos. ¿Qué quieres? Vamos, papá. Vamos, corre. Corre. ¡Oba! No, pero otra. No, pero otra. Princesa Nicolai. Princesa Nicolai. Papi, paichón. ¿Le vamos? Vamos. ¡Cuta! ¡Le vamos! Que ya ella se iba y en la puerta, mami, mi pan. Mami, mi pan. Así que ahora, rapidito, le tosté uno. Miren, aquí está esperando. De nada, mi amor. Dale. Sotis lo mala. Acura ni en caché, yo se lo mala. Porque papá la tiene agarrada por ahí, por el gorro. Y ella le dice, papi, ten cuidado que me rompe. Como que me rompe el cuello. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí se va con su pan en mano. Oye, estuvo aquí ella parada esperando a que yo le tostara el pan. Ay, Dios mío. Aquí, cafecito rico y fuerte para mi madrecita. Para la moconga. En la mañana, obviamente, Alejandro y Nico desayunaron. Ya despedí a Amelia. Y ahora vamos a subirle el café a la mamá Julia. Mis preciosos, por aquí está siendo un sol en el día de hoy. Miren eso. Yo sé que se van ahí a ustedes. Les voy a aniquilar la vista. Pero qué sol tan bonito entra por ahí. Y yo por aquí me estoy alistando. Pero esta onda me quedó un poco rara. Pero no importa. Ese sol está espectacular. Me voy a poner el blazer porque no está haciendo tanto frío. No está haciendo tanto frío para nada en el día de hoy. Así que ya. Esos abrigos tan gordotes. Vamos a ver cómo se mantiene ahora el mes de febrero. Pero bueno, en febrero sí hace muchísimo frío, obviamente. Pero justamente hoy no está haciendo tantísimo frío. La verdad que sí. Así que ya estoy aquí lista. Mi mamá también está lista. Ya está ahí abajo. Porque ella y yo vamos a ir un ratito ahora a Baltia Mall a hacer algunas cosas. Necesito comprar ropa interior. Ella también. Y hacer algunas que otras cositas por ahí. Deja ver a cómo está la temperatura. Pero realmente no está haciendo tantísimo, tantísimo, tantísimo frío. Como para andar con un abrigo tan gordo. Ni mucho menos. Está a 7 grados. A 7 grados. Y pasado mañana va a estar a 12. Ya después vuelve a bajar a 2. Tremendo cambio. Hoy está a 7. Pasado mañana va a estar a 12 grados. Y ya después baja a 12. Ay Dios mío. Pero bueno, aquí me puse esta camisita blanca. Que todavía no me la había puesto. Me puse accesorios ahí diferentes. Con un anillito por acá también. Y no sé. Me gusta, me gusta muchísimo cómo queda. Ahora me voy a potejar bien. Esta camisita es de New Yorker. Está bastante sencillita. Lo único. Lo que me gusta es que los botoncitos son doraditos. Ya tengo puestos los zapatos. Por aquí está la cartera. Ahora me pongo perfume. Y nos vamos. Ahora sí. Ya estoy lista. Me pongo los lentes porque está siendo tremendo. So como ya ustedes vieron. Y así. Ahora sí, mis preciosos. Carterita pequeña. Ya estamos aquí. Ay mis preciosos. Es temprano. Son las 10 y 25. Y apenas abre a las 10. Así que. Me gusta venir así. Que no hay nadie. Y lo que necesito. Reimerito que todo. Es comprar pegamentos para las pestañas. Ya que reiniciamos a grabar videitos para el canal de maquillaje. Para el otro canal. Canal de belleza y eso. Así que voy a ir aquí a la tienda Littual. Que también necesito una. Un lápiz negro para la línea de agua. Y un delineador negro. Pero el pegamento. Yo siempre compro el de la marca Duo. En Inglot. Que aquí. Creo que ahí mis méticos en el centro. Está Inglot. Así que todo me queda cerquita. Bueno. Primero deja ver el pegamento. Y ya después vengo para acá. Aquí van a abrir. Parece una tiendita. Pronto. No tienen ahora mismo ahí. Muy precioso. Ya fui y le pregunté a las muchachas. Y no tienen el pegamento. Voy a preguntar aquí en Littual. A ver si tienen. Ya sea de otra marca. O si no me tocará comprarlo por internet. O sea buscarlo en Oso o algo así. Vamos a ver qué tal. Tienen esta máscara de pestañas. Es buenísima. De L'Oreal. De Paradise. Súper buena que es esta máscara. ¿Tú tienes más belleza? Sí. Es muy buena. Bueno deja ver si aquí encuentro primero que todo el delineador. A ver este es de la marca Gauche. Y es así. Lo que quiero es que sea mate. Que no tenga brilli brilli. Para que se seque. Ya encontré el lápiz de ceja junto con mi mamá. Este de acá. De L'Oreal. Se ve bien negrito. Se ve bien negrito. Y se ha secado bastante mate. Lo único que como ese es el tester. A lo mejor como que no. Tenía que removerlo mejor. Y es de esa brochita que a mí me gusta. Así que. Voy a coger uno. De este. De Bosch. ¿Todo esto no se puede tocar? No. Todos estos de aquí abajo son para testear. Entonces tú vas mirando el color que a ti te gusta. Y si te lo pruebas en la mano. Yo estoy mirando estos colores. Que se ven ahí. Medio moradito. ¿Qué número es ese? Está abierto ahí. Ah sí. Porque estos que están aquí también. Mira. Estos que están así. Así. También son los testers. Los de abajo y los de arriba. Pero ya cuando vienen en la cajita. ¿Ves? Que tienen en la cajita. Y esos son los que tú te vas a llevar. ¿No fue el moradito este que tuviste? El 23. No veo un rosado ahí. Que era un rosado. Pero rosado. Aunque es un tono más o menos. Sí. A mi tía le gustan así perladitos. Es el color de Maris. Así como este también que yo tengo aquí. Le gustan así perlados. Lo metí a Maris. Miren ese labio. Qué cosa más bonita. Es de la marca Ardeco. Pero miren el diseño y cómo tiene brillito. Ay qué bonito está. A mí se coló está bien lindo. Mira este ahí. Mira este. Este es este. Este es el 23. De la marca Ardeco. Está bien, bien, bien bonito. ¿Y este otro cuál es? Yo te crees. Este no está casi igual que. Se parece. Pero este es más claro. Y con menos de 10. Llegate los dos. ¿Ese cuál era? Este. ¿Qué número es? El... El 06. El 06. ¿Y dónde lo cogiste? De por aquí. ¿Dónde es qué lado? Esto es el alicate. ¿Coe? Mira la arriba esta que buena. Sí. Miren, estaba mirando ahora estos labiales de la marca Littual. De como tal. Se llama aquí la tienda. La perfumería. Y este color está bien bonito. Y este también. A ver. Dos. ¿Vienen dos? Sí, vienen dos. Le digo a mi mamá. Estoy aquí organizando las cosas. Que la gente los deja donde no es. Y este morado estaba aquí. Y este estaba para acá. Que mira, el moradito como a ella le gusta. ¿Ves? No. No importa. No, pero coge este también. No importa. Mira. Ese es este. Pero miren qué lindo el empaque. Qué bonito. Parece como si tuviera gotitas de agua. También es de la marca Littual. Tal cual. Qué bonito está el empaque. Coge. Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video 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 clic n Gracias por ver el video este espejo, porque voy a cambiar el que tengo, así, en este, a ver, de hecho, es hasta un poquitico, a ver, poquitico, no, son del mismo tamaño, déjame un momentico aquí, ah, no, el mío es más grande, mi amor, el que yo tenía, más grande me refiero en cuanto al espejo, pero de altura casi casi es lo mismo, este simplemente como un centímetro más, pero miren, así es como se ve, nada, no pasa nada, de igual manera, ahí había otro que incluso era hasta más chiquitico que este, y tenía el borde con lucecita, pero como que no, yo no lo quería así, ay, mi madre, no, este está más bonito, mi pez, este está más lindo, pero bueno, como estoy poniendo ahora algunos detalles en doradito, no pasa nada, ahí se queda ese, y ya, no pasa nada, aquí tengo dos cositas más y listo, que ahora, entonces voy a poner las flores, las ramitas allí, porque realmente me gusta muchísimo como se ve el florero, miren, por aquí está este otro, que viene siendo un florerito en dorado, súper lindo, pero a este, quiero poner las flores yo misma, ya sean rosas, peonias, o las hortensias, que son las que me gustan, pero que quede simplemente como la florecita así por fuera, como un ramilletico, bien bonito, pero bueno, quería justamente un florero redondito, redondito y dorado, y ahí está, la verdad es que me gustó muchísimo. Y ya por último está esto, que lo voy a poner de decoración, ya sea en la mesita de maquillaje, o donde tengo las placas de YouTube, que viene siendo unos labios, así, unos labios en blanco con el detalle también, es como un dorado bronceadito, pero así es como se ve. Y les muestro, mis preciosos, cómo quedó esta parte, de verdad que me encanta, me gusta muchísimo, las flores están bien, bien bonitas, o sea, las ramitas, dice mi mamá que están hermosas realmente. Y acá en la mesita de maquillaje, ahí puse ahora sí el espejo doradito, que es un poco más chiquito que el otro que tenía, el otro tenía una forma mucho más bonita, pero bueno, estaba pensando, porque todavía no le he quitado la etiqueta, si no sé si quedarme o devolverlo. Yo, cuando compro las cosas, muy rara vez las devuelvo, ustedes lo han visto, sí he devuelto alguna que otra cosita, pero muy rara. Pero, aquí, mirando, que es exactamente el mismo dorado que este vasito de acá para organizar, exactamente el mismo dorado, entonces creo que por eso ya me lo quedo realmente, ¿no? Y cuando yo me maquillo, pues yo realmente me miro más en el espejo, bueno, el otro que tenía, porque me miro más en el espejo pequeño que tenga acá. Y si quiero grabar algún tutorial o algo así, simplemente lo agarro y lo pongo para esta otra mesa de aquí. Y aquí estuve poniendo entonces este otro florero, que se puede dejar así solo, tal cual, allá abajo en el recibidor tengo uno también. Pero se le puede poner simplemente una ramita, una ramita, se le puede poner ya sea hojitas de eucalipto o una ramita así como de seca y ya. Y por aquí puse entonces los labios, los labios. El reloj realmente, este es el que iba aquí, el que tenía anteriormente como que no sé, me tenía un poco rara. Y creo que no se los había mostrado mucho, porque les digo, hace poco también que lo compré y súper súper baratico, bien económico, como 5 o 10 dólares creo que me compró, me costó en oso. Pero este está bien bonito, ya lo puse en hora y ahí está. Ahora lo que es este florero, este búcaro con los tulipanes, pienso ponerlo allá abajo en la habitación de visita y eso, lo quiero poner tal vez ahí. Aunque esos tulipanes no quedan bien en ese florero, porque el florero es muy alto. Necesito uno que sea más bajito, para que las ramitas verdes, las hojitas se le puedan ver mejor. Y para esta zona de acá, ya desde hace como una semana y media, casi dos, yo compré por Ozone una banquetita de color crema, que me la van a traer, bueno, me la tienen que traer, yo creo que según lo que dice la aplicación de Ozone es a principio de marzo. Entonces la quiero poner ahí, estuve midiendo muy bien y eso lo que mide creo que son 80, 85 centímetros, no llega a los 90 de esta parte de acá, no llega a los 90 centímetros. Entonces estaba buscando una que no fuera demasiado larga, ni mucho menos para que no sobresaliera los bordes, sino que quedara justa ahí, en ese espacio. Y está bien bonita porque tiene las patitas también doraditas y es como color crema, que combina muy bien, siento, con el color del piso, incluso con las flores secas que tengo allí detrás, que casi ni se ven, porque este gavetero las tapa completamente. Entonces lo que quiero es buscar como una mesita blanca para darle un poco más de altura y que queden ahí, o sea, más arriba. Y como está la ventana ahí mismo, es muy bueno porque si les da el sol, las pampas se abren más todavía. Entonces eso es lo que quiero hacer más adelante y creo que eso sería todo. Miren quién ya está aquí, acabadita, llega, que el Nicola trajo ahora mismo, ahí está guardando un paquete de unas cosas, parece que compró. Pero ella me estaba enseñando este dibujo, que dice, dime mi amor. ¿Quién hizo ese corazón? Amelia. Amelia. Miren qué bonito, fue Amelia la que hizo ese corazón y también dibujó todos los otros pequeñitos que pueden ver por ahí. ¿Qué lindo? Ahora te ayuda, pero mira cómo está su zapato, yo prendí ahí, mi madre. ¿Tú estabas jugando en el patio? Mira, te gustaba con Uliana. ¿Con Uliana? Sí. ¿Uliana? ¿Qué te hizo Uliana? ¿Jugando contigo? Sí. ¿Pero fueron al patio a jugar, verdad? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué haces, Pipi? Mira, te ocurre. Miren, mis preciosos, Alec, aquí está envuelto en crema. Nada, está haciendo tareas ahí, terminando ahora hacer... ¿De qué es esa? ¿De matemática, Kuki? Terminando de hacer sus tareas de matemática, que ya seguro en una hora aproximadamente nos vamos. Ya la niña llegó, así que ahora lo que tengo que hacer es rapidito, porque miren, rápido les muestro esto. Está súper sucio, que miren, parece que estaban jugando en el patio y quiero ver si se lo meto a lavar rápido y sale seco. Y ya. Aunque tal vez le pase una toallita húmeda o un pañito, justo en esa zona. Ahora sí, listo. Lo dejo ahí un momentico y miren. A ver si se ve ahí, miren lo sucio de la servilleta, parece servilleta húmeda. Ahora sí, lo revisé por detrás y por detrás no tiene nada. Como tú haces así, y mira lo que hay aquí, miren, parecido. Mira lo que hay aquí, ven, corre. Mira. Mira. ¿Qué es eso? Espalda. Se ve ahí. Corazón. Ya, ponlo ahí. Tu me puedes abrir que me pierdes aquí. Sí. Dice que son unas manos grandes. Balshi y rúdje. ¿Y este es balshi y rúdje? Mira. Mira, esta es tibia. Mira. Esta es rúdje. Esta es tibia, Cupilla. Es para dibujar, ¿ok? Que siempre estás cogiendo lo del manito ¿Viste? Y son así para que sepan Para que, o sea, no muy grande para tu manito Para dibujar Sí Por aquí ya estoy lista El mismo maquillaje De la mañana simplemente me lo retoqué un poquito Y me volví a poner el mismo labial Ya me vestí por ahí de fondo El personaje también Esta vestidita Ya preparé por aquí la bolsa Me voy a coger el abrigo ahora, me eche perfume Y pues nada, nos vamos ya Mi mamá también está lista, Alejandro y el Nico está allá afuera esperando por nosotros Puse entonces esta falda O sea, una blusita negra Que las manguitas tienen Así como brillito Tienen unos lacitos ahí Bueno, con esta falda Que la verdad siempre me gusta muchísimo Y estas botas que desde que las había comprado Ni me las había puesto Porque estas canillas mías Eso tiene que Se bajan un poquitico Por aquí ya está listo Uy, cuidado Mírate Ahí está Miren Ya Ya hace lo que iba a hacer Corre Dime Sí, a ti abuela te está vistiendo Bueno, ya Aquí estamos Se llama Balcón Es restaurante Mi precioso Y pues así es Aquí a veces hacen Karaoke O se ponen a bailar A cantar Y eso Todas las mesas están reservadas Bueno, imagino que más tarde vendrán más personas Y nosotros vamos a estar sentaditos por aquí Mis preciosos Justamente porque Ahí está el área Para los niños Para jugar Y que puedan pasarla ahí También Miren Ya estamos aquí Pues a mí le quería ir un momentico al baño Así que aquí estamos Mirenla a ella que chula Está vestida como parecida a mamá y todo Con fardita Y pulvito así por dentro Dale, vamos Ya, ya se lavo las manos Pero adentro O sea Aquí adentro Y Tuvimos que ir desde la parte de adelante para acá No, eso es para los niños más chiquiticos Ajá Y se la encontró aquí ahora para ver que era Y es como un bar Donde se fuma calián Bueno, aquí se le llama calián Vamos a entrar un momentico a ver Ahí viene Amelia Detrás Mira, ahí está Miren qué bonito Demasiado humo Demasiado humo que hay aquí Mi mamá y yo estamos tomando vinito El Nico no está tomando nada Cola, cola Está tomando cola, no Le van a traer ahora un cappuccino Porque él está manejando Obviamente Ah mira, ahí está Hablando del cappuccino Él está conduciendo Esto es un pan Pero lo hacen de tal forma Con queso por encima Y lo meten en el horno Y queda así súper suave Ha sido como si fuera la pizza Muy precioso Pero realmente es un pan Estuvimos pidiendo Como entrante dos brusquetas Esta por aquí creo que tiene salmón Esta por acá tiene carne El Nico se pidió Esta salada calientita Calientita con lengua de res ¿Qué se pidió Ale? ¿Qué es eso? La pizza margarita Que tanto le gusta La pizza margarita Y ya por aquí nosotros comemos Ha quedado pizza Porque también se pidió una pizza con atún Y bueno, obviamente nos los vamos a llevar Pero ahora el muchacho ha traído más cubiertos Y le estamos preguntando para qué Si ya básicamente lo que hay es que recoger Y dice, ya lo verán Ya lo verán Así que al parecer, no sé si es una sorpresa Un compliment Como se le suele llamar acá Mamá Julia está repleta Que dice que no se puede ni mover Bueno, después de un ratito Aquí han traído en forma de corazón Súper lindo Como un presente, un detalle Un complimento de parte del restaurante Por el día de hoy, 14 de febrero Así que miren qué bonito Brecioso, ya estamos aquí En casita Dice mi mamá Dulce hogar Son las 10 y 15 minutos A ver si ahí lo pueden ver Enfócate por favor Ay, ahora sí Son las 10 Y 15 Estaba riéndome porque Mi mamá y su Y su locura Y sus cosas Y sus dichos Ay Dios mío Més preciosos Ahora me metí Llegando Les publiqué el video Porque ya yo lo había O sea, yo lo había Subido Pero no lo había publicado No lo había hecho público Porque me faltaba hacerle la miniatura Y bueno, como estábamos allí Estábamos compartiendo Disfrutando Dije, ya cuando llegue a la casa Hago la miniatura Y lo publico No importa que sea Dos horitas más tarde De igual manera Lo publico Así que Eso fue lo que hice Més preciosos Voy ahora A quitarme toda esta ropa Mañana Recojo todo el reguero Que he dejado por aquí Y el que voy a seguir dejando Ahora es cuando me quite Todo esto Porque ya me quiero bañar rapidito Y que los niños se duerman Que mañana Obviamente hay que ir para la escuela Así que Ale se tiene que levantar Temprano Y por ende Nosotros también Como todos los días A las 6 y piquito De la mañana Así que les mando un besito Bien grande Espero que hayan pasado Un día muy muy bonito Feliz día nuevamente A cada uno de ustedes Un beso y un abrazo Muy muy fuerte Y nos estaremos viendo En un próximo video Los quiero mucho